Bueno gente, nueva serie en el canal Tales of Arise En principio no voy a hacer spoiler de otros Tales of en esta serie Porque este va a ser el primer Tales of de muchísima gente De hecho creo que este va a ser el Tales of que más va a vender de toda la saga Está teniendo muchísima repercusión, muchísima gente que nunca ha tocado un Tales of o que le repudiaba la saga Este juego le ha convencido completamente, entonces este va a ser el Persona 5 de la saga Tales of Vale, no me esperaba que fuera a tener tanta repercusión, se fuera a poner tan de moda y tanta gente le fuera a convencer Pero parece ser que sí, que está convenciendo a muchísima gente para meterse en este juego En la saga en sí ya no lo sé, no sé si la gente después de ahí dirá Pues voy a probar otros Tales of, pero al menos Tales of Arise Sí que parece que mucha gente lo va a jugar y a otra cosa es si se lo va a pasar o no En caso de que haga algún spoiler, algún capítulo, haré un aviso Unos segundos antes diré, voy a hacer un spoiler de tal juego, vale Así que adelantad unos cuantos segundos o lo que sea Voy a hacer todas las secundarias, que tengo entendido que hay pocas secundarias Hay unas cuantas que son de recadero, pero son pocas Y hay en plan bastantes que son contra jefes secretos y que los jefes secretos son la pollísima Putísimo temazo, o sea un temazo brutalísimo Y nada, por mi parte habéis tenido este año 2021 pues varios Tales of Y en 2022 vais a tener más Tales of en mi canal Este por ejemplo me lo voy a volver a pasar Y no, el puto DLC de la música para poner canciones de batalla de otros Tales of Es un puto robo, 25 pavos, 25 putos euros Yo me lo están planteando comprar, pero al ver el precio he dicho, a tomar por culo Y ya dicho esto, pues creo que vamos ya Espero que se vea todo bien y que se escuche todo bien Y con el opening, que por cierto la canción del opening es una mierda La primera vez que una canción de un opening de un Tales of me parece mala El vídeo en si del opening es brutal, pero la canción es una mierda Silenciaré, porque tiene copyright, vale Y otra cosa, no he jugado la demo No he jugado la demo porque viendo vídeos y todo eso he visto que me va a gustar Y jugué bastante a la demo de Persona 5 Stakers Y cuando tuve el juego y lo jugué Esas primeras horas, bueno, esa primera hora del juego Se me hizo pesada y aburrida porque ya la había jugado varias veces Entonces he dicho esta vez, paso de jugar demo Demo solamente para los juegos con los que tenga dudas Pero con los que sé seguro, paso de demo y directamente al juego principal Así que eso es todo Vamos allá con Tales of Arise Y a ver si ha sido una nueva evolución en la saga Ha sido un antes y un después en etapas evolutivas de la saga O simplemente es una mejora de Berseria Vamos para allá El Coretan no ha querido venirse, el hijoputa También he tenido que durar más o menos como Cestiria o Berseria 45 horas y vas a saco Vamos a ver que tal haré análisis cuando me pase el juego y todo eso Y dedicaré videos especiales y mierdas Tales of Capibara Cuentos de Carpincho No, baja Orange No, baja Aunque no tiene cuidado No, baja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora hoy, Orvis Calaglia, uno de los cinco reglas de Renan. Se rechazó por el tyrant Balsam. ¡BIMBALL! El pueblo de Danan se rechazan como soldados, día por día sufren, bajo la opresión de los soldados de Renan, con solo una esperanza de escapar, la muerte. Solo en la muerte es sufrir finalmente a un final. No se vea nada. No se vea nada. Se han olvidado lo que significa ser libre. Así completa es la dominación de Renan. ¡No se vea nada! No se vea nada. Que es un problema de streamer noob. El no enterarse de historia es por culpa de estar hablando, comentando mierdas. Y yo he comido ese error mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te llamas a esa presión? ¡Puétale a la mano para un вход! ¡Puétale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le protegió el hombre de la máscara de hierro, chaval! ¡Peliculón Franchute! ¡Peliculón Gabacho! ¿Por qué tú? Yo cargaré con su dolor. Me habéis azotado tanto que ya no me duele nada. ¿Qué es eso? ¿Algo tipo de flujo que está en el grupo? ¡Mira tu propio negocio, tú trabajas con él! ¡Vale! ¡El primer equipo! ¡Toma de recorrer! ¡Vale, se mueve! ¡A los niños en paz! ¡Dejad que los niños se acerquen a mí! ¡A los niños en paz! ¡A los niños en paz! ¡Dejad que los niños se acerquen a mí! ¡Gracias! ¡Máscara de hierro! ¡No está bien, Cole! ¿Estás hurto? ¡No, estoy bien! ¡Máscara de hierro! ¡No puedo sentir nada! ¡Tiene sangre en el nudillo! ¡Es malo, ¿verdad? ¡Es muy desculpado, supongo! Pues a ver, a alguien que nunca ha jugado un Tales of, le presentas esto y es interesante, ¿sabes? Pero, si ya llevas varios Tales of, es en plan... Yo esto ya... O sea, ya he visto una historia así, ¿sabes? De... Un planeta que esclaviza a otro, o sea, un planeta que está por encima del otro, no sé qué... ¿El combate tiene pinta que va a ser el mejor combate que se ha hecho jamás en la saga Tales of? ¡Ah! ¡Suscríbete que el Doc va a gustar lo que se ve! ¡La polla! ¡Ensangrentada! Parece que va a ser... Mucho más estratégico... El tema de la habilidad, el tema de tener que esquivar y contraatacar... Brutalísimo... El tema de que... Inicias un combo en tierra y terminas el combo en el aire y... Revientas al enemigo en la tierra después de estar en el aire... ¡Puf! ¡Tengo ganas de probarlo! ¡Tengo ganas de probarlo! ¡Y que cada personaje se maneja distinto! ¡Ah! ¡¿Tú de nuevo! ¡Pero desculpe de tu problema, Doc! ¡Hm! ¡Escre a ti mismo y no habría necesidad de ser... ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Mira a Souler, está igual! ¡Ahí a sus... ¡Veinticuatro años! ¡Con la corretilla! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo que recuerdo algo que lo he tomado! ¡Lenco como siempre! ¡Escre a ti mismo que ese sueño extraño! ¡No de cara, no de recuerdos! ¡No puede sentir dolor! ¡Escre a ti mismo que serás masoquista para tomar a todos los demás! ¿Qué harás con ti? ¡Sí, déjame verlo! ¡Pero no puedes sentir dolor! ¡Pero eso no significa que no puedes ser maldito! ¡Como como todos los demás! Si no estás más cuidadoso, te acabas de sentirlo en un de estos días. He visto a otro eslave morir hoy. ¡Mierda corto! ¡Mierda corto! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo que pienso en estos espacios! ¡Escre a ti siempre morir! ¡Escre a ti mismo que los reninos se miran! ¿Cuánto tiempo puede continuar? ¡Escre a ti mismo! ¿Por qué no hay nadie que estén y luchan? ¡Para que tu voz se siente, ¿verdad? Si solo fuera tan simple, mi amigo. ¡Cierto que han sido desgracios, bien! ¡Tres años más o menos de las cosas malditas! ¡Escre a todo lo bueno que han hecho! ¡Vamos a mirar y juzgarte por ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Ahora! ¡Dame un favor y intenta mantenerse en los problemas! ¡Que la muestra no se abre de nuevo! ¡Doc! En el que no sabía nada... ...tienes que serían el mejor amigo. ¡Escre a ti mismo como las cosas funcionan aquí! ¡Suscríbete a ti mismo que siempre me agradezco por eso! ¡Pero no puedo simplemente... ¡La ruta es ganada por el calmo y el estético! ¡Escre a ti mismo y tienes tiempo! ¡Espera para el momento correcto! ¡Bien para ti mismo y el mundo! ¡Escre a ti mismo! 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 ¡Se dice la derecha! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! El otro otro otro... ¡Escre a ti mismo! ¡Escre a ti mismo! He leído muchos análisis y todo eso, pero me esfuerzo porque lo que he leído pues no influya en mi opinión y en mi propio criterio, ¿vale? Ya cuando me pase el juego ya pues haré análisis y diré, me parece el mejor Tales of de la saga, me parece el peor, me parece de los mejores, me parece que está por la mitad, ya opinaré. Me parece que va a estar en el top 5 seguro, top 3, es bastante probable, pero el mejor lo dudo, esa es la impresión que me da, pero habrá que ver, ¿vale? No creo que supera Sinfonia, pero bueno, veremos. A mí me parece que estas personas han dormido en esta cama antes de mí, no me preocupes por ahora, pero ¿por qué tiempo? El mañana es otro día, creo que debería tener un poco de cuidado. ¿Y qué betrayed al tuyo, eh? Debería ir a trabajar. Yo sé que tengo un trabajo con el frío de la cabina. Bueno, hoy es bien, ¿no? ¡Muy bien! ¡No te he sabido! ¡Que bien! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Pero el tema también será la vez en el Scarlet Nexus. Y tenía un estilo idéntico a este juego. No sé si a los demás os ha parecido lo mismo, pero me recuerda, sobre todo al principio de Scarlet Nexus, que había máquinas y estas mierdas trabajando. Y que esa es otra. En este juego, como veis, hay también cosas futuristas. No será todo medieval, habrá cosas medievales como siempre, pero también va a haber cosas futuristas, que también otros Tales of the Saga lo tienen. El tema de, ahora te damos una parte medieval, ahora te damos una parte futurista. Así que vamos a ver. Quiero ver esto funcionando. Se quita la máscara. Ah, no. Es que parecía a él, tío. Pero sin máscara. El diseño de prota no me convence. El diseño de todos los demás personajes, bueno, menos el tío que lucha con puños, me convencen todos, pero el de los puños, el de los placas y el prota no son de mi agrado. Me gustaría ponerle algo, tío. Cambiarle la apariencia. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cagaste. ¡El mamadísimo! Tremendo animu, eh. Buah, tremenda waifu. Está ya lo jisas, en sus últimos días. Se la han violado, pero que flipas. Ahora falla y le da en la cabeza. No, no se la violó nadie, porque si alguien intentara violársela, habría muerto en el intento. Si le tocas, te mueres. La inviolable, chaval. La caja de nada. Se quiera suicidar. ¿Se la quiere suicidar? Yo creo que estaba haciendo matas secas. La mujer Judas está tremenda y dirías, Huger, ¿cómo gustaría tocarla? Pero si lo haces, te mueres. Mejor búscate una fea antes que esa. Con una fea no te mueres. Jeje. ¡Hurria! Las chicas no tienen donde se encontrarán. ¡Una desesperación! ¡Ey! ¡No he encontrado nada! ¡No he encontrado nada, señor! ¿Y tú? Tienes varias cosas que parecen sacadas de Xenoblade Chronicles 2 en este juego. Ahora lo veréis. Como que saca la espada de sus tetas. Y esas mierdas. Como que... Creo que también tu relación con el mundo y todo eso según he visto en vídeos. ¡Oh, Dios mío! ¡Hurria, ¡mueve! ¡Está bien! Nosotros nos llevaste mucho dinero. Ahora, podemos hacerlo de la fácil manera o no. ¡Aquí están! ¡Debete a los rebeldes! ¡Focus en la garganta! ¡Aquí de la movilidad a la frente! ¡Puede la movilidad de la armadura! ¡Los soldados armados! No, 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 no... ¡Sancha! No, 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 no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Esto es lo que haces! ¡Soy comenzando a caer! ¡No! ¡Gracias! ¡Ustedes todos has faltado tu oportunidad de ser un rey! Lo que significa que todos ustedes vivan y mueren para mí, el poderoso... ¿Tienes eso a través de sus espaldas? ¡Ahora, rápido y traenme a Shion! ¡Sí, señor! ¿Quién está en un maldito mood? Lorde Wolsey, el rey de Orbis Calaglia... ¡Bestia salvaje! ¡Bestia salvaje! ¡Bestia salvaje! ¡Oh, oh, oh, oh! De lo que escucho, parece que estás teniendo problemas allí en Calaglia. Como compañero de Lorde, solo pensé preguntar si podría ser de alguna asistencia a ti. ¡No vengas con excusas! ¡Dame mi comida! ¡No vengas con excusas! ¡No vengas con excusas! ¡No vengas con excusas! ¡Y tan rápido, debemos decir! ¡No será mucho antes de que el victor sea cruzado como el nuevo Sovereign! ¡Lo espero! Y puedes asegurarte de que no olvides de nuestro pequeño chat. ¡Nos voy! ¡Hasta la próxima vez! Ya llevamos ocho a las que nos llevamos ya hicimos el video. ¿Estamos en la sala de la Direction o la otra serie? Es un niño la primera vez en la sala de la Direction o la primera vez en la sala de la Direction o la otra vez en la sala de Direction... ... y luego se usan en la sala de Direction o la hora de la Direction o la otra vez en la sala de Direction... ¡Era ella! ¿Dónde entiendes? ¿Estas en el momento? ¿Bienes átomo? ¿Quién eres? El nombre es Tilsa. Soy la oficina de medicina. Estas en una de nuestras casas seguras. ¿Crimson Crows? No me digas que nunca nos has escuchado. Somos la resistencia. Para la gente de Danan. Nos vemos en el camino de los mejores planos de los brillantes. ¿La resistencia de Danan? No sabía que existía así. Oh, existimos bien. Aunque supongo que no somos tan famosos como pensaba. Parece que sé más de ti que la otra vez, señor Iron Mask. ¿Es cierto que no puedes quitártela? No sé por qué estoy usando. Esa mujer que estaba con... Oh, sí. Ella es bastante el personaje, ¿no? El Zephyr debería estar interrogándola en el Slammer mientras hablamos. ¿La has cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven a mirar por ti si estás tan interesado. ¿Por qué? ¿Qué diablos está pasando? ¡Vamos! Tengo que ir y encontrarlo por mí mismo. Tengo que ir... Tengo que ir y ver... Tengo que ir y perder. Quiero que él ya saldrá. Tengo que ir y mantener a una parte de la señora. No cuma lo que se pongo por ahí... Es no, pero no hay que ir y tener que ir. No hay que ir. Tengo que ir. Tengo que ir, pero tienes que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir con esas стороны. Tengo que ir, pero no es que a ti. Que es uno de los reinos de este sitio. Por de momento no puedo guardar. Ah, a lo mejor aquí. Si, si que puedo guardar. Es que no había pulsado esto. El botón del medio. Configuración. A ver. En el campo, pues... Dos puntillos, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¡Buah! Y tres puntos también. Es que no he notado ninguna diferencia, te lo juro. Ni una puta diferencia he notado. Coquetos pendientes. Se supone que si reservas el juego y lo tenías de primer día, te daban unos trajes. Pues... No lo veo. No sé dónde están mis trajes. Jarapoz. Máscara de hierro. No se puede quitar ni romper por los medios habituales. Nadie recuerda cómo era. Era todo antes de estar en la mierda. No se puede quitar. No hay problema. No se puede quitar a la mierda. No se puede quitar la mierda. La mierda me ha vuelto. Y lo que va a pasar... No se puede quitarla. Lo que va a pasar es eso. No se puede quitarla. Pero no, lo que va a pasar. ¡Señor de aquí. ¡Ah! ¡Pajo rojo! Tu no es una peoria. Las metidas son como quemar la luz. ¿Que estas haciendo? Estás pura bem acudida, ¿eh? ¿Que es lo que pasa aquí? ¿Quien sabes? Entrego sus sedan. Es demasiado bueno como que injured a alguien. Si te tocaban, se obtuvio cuando te muitaseno. ¿Huh? No parece que sea poesía o magia. ¿Es esta la razón por la que los soldados de Balsef estuvieron después de ti? Por los últimos varios días, las fuerzas de Balsef han estado muy sincronizadas. Cuando lo hicimos, la palabra Thorns se creó de nuevo y de nuevo. Y ahora, llegamos a la misma señora Prickly. Por ti mismo. No te preocupes, ¿no? ¿No sabías que no sabías nada de ti? ¿La señora Xion Aymaris? ¿Sabe mi nombre? ¿Qué? ¿Ya lo has pensado? Sí, eso es cierto. Esta señora tiene una nombre de su nombre, lo que significa una cosa. Ella es un enemigo de Renan, nuestra enemiga. Sí, pero ella estaba siendo escaseada por los soldados de Renan. Entonces, ¿por qué? Pero eso es exactamente lo que estamos tratando de descubrir. Y ahora, aparte de los vestidos que se usan, hay solo una manera de entenderlo. Y eso es si los ojos brillan o no. ¿Crees que los ojos brillan? 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 No hay que despedir hasta que cada último uno de ustedes... ¿Crees? ¿Crees que los ojos brillan? ¿Crees que los ojos brillan? No hay que despedir a los ojos brillan... No hay que despedir de la nada en ellos. Aún,, es como si los ojos brillan a todos que viene a tus они. Estas mal. Es una maldición. ¿Crees que esta maldición es de algún tipo de gran habilidad? ¡No! ¡Curso! ¡Cierto! Lo que sé es que Balsef debe tener su ojo en ti por una maldita buena razón. Hasta que descubrimos por qué. ¡Un embusco! Y por comer. ¡Evacuar! ¡Evacuar! ¡Hazla! Y traiga a la chica. Si te da problemas, pague una espada en la cara. ¡Lo entiendo! ¡Hey! ¡Máscara! ¡Lo siento! ¡La ropa no está haciendo en mí mismo! ¡Y tú! Voy a bienvene a nuestros invitados. ¡No vas a morir en mí! ¡Vale! ¡Y no intentes algo divertido! O sea... ... en mi vida... ... he visto una espada tener la mierda. He visto una espada tener... ...en la mierda. Necesito alguna gente al arreglo. Tu imagina que estás kept on Bryant. ¡Uner fermaire... ¡Este find Jeffery! ¿Are Katherine himself a ir y... Este toque tonto por su lintonía a galleta? ¡Nos quieren buscar una bomba de деньги! ¡A la madera! Sale el caso del próximo a este momento de ataque. Hemos empezado a reunir el trato muy bien. . A gran culpa de que puedan luchar. ¡Atrigame una arma! ¡Y maldito! ¿Cómo se descubrieron que este lugar? ¿Han pasado en estos tipos de batallas por el tiempo? ¿Qué? ¡Para ahí! Oh, es solo un Danon. ¡Tú ahí! ¿Dónde está la chica de Renan que estaba aquí? Bueno... ¡Susla! ¡Quiero una respuesta, insurgencio! ¡Ah! ¿Cómo es esto para una respuesta? ¡Va a la mierda! ¡No se puede hacer que haya un soldado armado de esa manera! ¡Voy a ti y a Benin! ¡Tres ataques normales! Tres ataques normales... ¡Voy a la mierda! ¡Xun! ¡Claro! No, no.... ¡Pierre! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡D Splemos! ¡Apallado! ¡Tengo que hacer eso! ¡No voy sigilo! ¡Marcolando de C? ¡Nos sacan las posiciones! ¡Como en Berseria, que mierda! ¡Solvete! ¡Vamos y volvamos! ¡Tenemos esto! ¡Vamos a terminar! En realidad me maté a uno de esos soldados renas. Tengo que seguir adelante. Tengo que sobrevivir esto, no importa lo que sea. A ver, ya sabéis que yo con Berseria tengo muchos problemas. Ahí está el asunto, no muy listo que digamos. Tengo muchos problemas porque todos los ataques se hacían con los rombos. Pero en este juego no. En este juego es... Los rombos son como el TP. Y ya está. Pero se recargan, si esperas, como en el Cestiria. Este juego es como el Cestiria, el tema de los rombos. Así que eso está guay. No tenemos un par de opciones. No tenemos ninguna opción. Vamos a ver. Esta es la negra de los rombos. Tengo una opción. Tengo una opción. ¡Ajá! Tú, tienes una opción. ¡Pero que has caído! Tengo un barco de eliminación. Tengo una opción. ¡Y lo tienes! ¡Ah! ¡er ljos de las escalas! ¡Lombrando! ¡Lombrando! ¡Para! ¡Para! ¡Lombrando! ¡Mediense! ¡La borde de tu camino! ¡Aquí estoy! ¡Lizzo de la batalla! ¡Mirage! ¡Está terminado! ¡Aquí estoy! ¡Está terminado! ¡Solvete! 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 Es un temazo de batalla, ¿eh? De las mejores canciones de batalla de la saga. Y si, ya por lo que he probado, ya me parece el mejor combate de la saga. O sea, es como el de Zestiria, pero mejor hecho. ¡Solvete! ¡Lizzo de la guerra! ¡Solvete! 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 ¡Estuve muy cerca! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Tienes algún tipo de Need of Death? Esos son soldados armados, tu... ¡Susamos y salte donde todavía puedes! ¡Réjate, por favor! Es el reto en las facciones que estás meditando. ¡Hey! Tengo una mejor oportunidad de trabajar juntos. Hemos puesto que es lo que vamos a hacer para todos. Tú eres lo que más me gusta. ¡Con bolas en la caja! ¿Pero al lado de los hábiles? Hele como mi propio chico. Puedes estar de camino y me ayudaremos de bien. Es una cosa nueva para mí, si te has notado... ...¿Que me vayas a esquivar? ¡Listo, eh! ¡Listo, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué te ayudaste? ¿Qué podría obtener un Danan como tú posiblemente de ayudar a un Renan como yo? Confía en mi, no tengo un gran amor a los Renan. Supongo que no estoy tan confundido con el maldito como algo. ¿Qué? ¿Has habido algo antes? ¿Yo? ¿Amigos con un Danan? No puedo decir que he tenido el placer. Bueno, cuando lo pones así... Sí, es una pregunta maldita. No recuerdo nada sobre mi pasado. No tengo ni idea para seguirme. Ni siquiera mi propia cara. Déjame hacerlo bien. No sabes lo que te pareces, pero pensabas que podría reconocerte a ti. ¿Alguien de eso? Creo que mi ayuda en tu atrás no fue como un sacrificio como lo hice. Además, no puedo sentir dolor en cualquier lugar. Así que no es como tú. ¿Que realmente no sientes dolor? Sí, es solo otra cosa que no tengo. No dolor, ni cara, ni recuerdos. No tengo ni idea. Solo sé una cosa sobre mi persona. Solo sé que soy un slave. ¿Y qué es tu nombre? Tienes que tenerlo, ¿cierto? El Máscado. Pongo el nombre de la persona que me encontró. Digo que de este modo no me olvidaría que tenía un nombre real. Lo veo. ¿De dónde está el próximo? Por fuera, tibia. ¿Por qué crees que hemos jugado por todo este camino? Quédate fuerte. Vamos a entrar. ¿Puedes ver incluso fuera de esa cosa? ¿Como en todo? Por supuesto que puedo. ¿Como más crees que he conseguido evitar el tristecimiento de donde voy? Por el oído. No se ve como algo que Dan y yo nunca hemos visto. Me gusta. No recuerdo nada sobre mi pasado. Cuando llegué, ya estaba vestido. Si pudiera sacarlo, lo haría. La mierda, lo que hace es difícil comer. No puedo cerrar mi cara cuando se cae. Es lo peor. Sinceramente, estoy impresionada de que has conseguido sobrevivir este tiempo. Estoy seguro de que te atravese atención a donde vas. La mayoría de los otros Danans no paguen nada. Es en el mejor interés de todos los que solo mantengan su cabeza y enfocarse en su trabajo. Y pretendan que no se noten. ¿Y qué con los soldados de Renan? ¿No se noten? Los guardados? Son más los que matan a la primera pregunta pregunta. Estar en el lugar malo o salir de la línea y estás muerto. ¿Más o no más? Eso dicho, mientras que te mantienes tu cabeza y no causas problemas, te te ignoran. Sinceramente, a veces no se ven tan contentos para agarrar problemas mismos. Un amigo de mi dijo que es porque si nos matan sin una buena razón, podrían detener el trabajo y ponerlos detrás de los horarios. No veo nada, no veo nada que hay que me ayude. Y tú debes saber más sobre todo eso que a mí, ¿verdad? No sirvo a ningún de los lords. Pero veo lo que quieres decir. Después de tres décadas, se han ido en la rueda sin tanto desplazamiento. Es posible que los soldados puedan estar usando sus manos. Todas estas problemas que hemos causado, puede ser el primer emocionado que han tenido en un tiempo. Bueno, no planeo de ser matado por su amistad. Bueno, no planeo de ser matado por su amistad. Y romper cajas y pillar objetos. Eso, eso estaría bien. Feliz de ver que lo has hecho. He oído que has conseguido escapar. Pero no esperaba ver el viejo Iron Mask conmigo. En cualquier caso, estamos todos queridos por los Remens. Será más fácil para todos si ambos vienes conmigo. ¿Dónde están los otros? Están esperando por nosotros adelante. ¡Vamos! ¡Está donde estás! ¡Vamos! 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 ¡Para ver todos estos soldados! ¡Cuánto malo quieren destruir esta escuridora! ¡Vamos! ¡Apregues a los traidores! ¡Hazla a los demás! ¡Seguete! ¡Hazla! ¡No, no! ¡No, no! ¡Xion! ¡Xion! ¡Ahhh! ¡Qué espada de fuego! ¡Pero por qué... ¡Para ver, ¡y la espada de fuego! ¡No se puede! No es posible... El Máster Colón. Él estaba embedido dentro de ella todo el tiempo. ¡No lo has hecho! ¡No lo has hecho si lo tienes que hacer! ¡Pero retirar el cuerpo! ¡Ascar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Oh... ¿Estás bien? ¡Es tus brazos! Hmm... Bueno, sí. ¿Cómo es eso? Creo que es tan bien. No puedo sentirlo. ¿Esto es una maldita? Espera, ¿estás serio? Tiene el poder supremo para salvar al mundo. Es uno de mis enemigos. Una hermana que cerra la mano de quien la hermana... ...y una arte hermosa hermosa. Un hombre que rompe el dolor... ...y una mujer que rompe el corazón. Gracias. Bien. Vamos a arreglar a los bastidores... ...y acabarlos antes de que los sobrevivientes... ...tengan la oportunidad de regrupar. Iron Mask. Definitivamente. No voy a volver todo ese camino solo. Entonces, supongo que no te planeas liberarme, ¿eh? Lo siento. Te vienes con nosotros. En ese caso... ...hay una cosa que debes saber. Nadie usa esa espada de fuego sin mi decirlo. Eso dijo Rose. No necesitas preocuparte en ese escenario. Yo creo que muchos de nosotros podríamos estar cerca de ello en el primer lugar. O lo querríamos. Solo tu marido. La espada de fuego. Puede ser suficiente para matchar el poder de un rey. No. Quizá incluso para desesperarse. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Qué significa? Tu marido. Tu marido. Ese soldado ha cerrado a ti muy bien. No mencionar que las flames se desplazan de ti. Ellos solo atacaron a mi cuerpo de maestros, así que... ...puedo estar bien. Y las flames no están niñas niñas. Probablemente porque son una manifestación de la energía astral. Esa es la energía. ¿Para mí? Estoy más sorprendida de que realmente eres incapaz de sentir dolor. ¿Crees que estaba desesperado? No, te lo creí. Supongo que ver que estés caliente mientras tomando esas flames en tus manos... ...como... 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 Es irónico. No tengo problema sufrir a alguien que me toque. Pero, mientras que truco... ...que me he perdido, es yo quien me he perdido. ¿Te deseas que estuvieras imperfeuosa a la dolor? Realizas que podrías desplazar tus dedos sin la noticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Todo lo que necesito ahora mismo es poder. Y hasta ahora... ...no he visto nada más fuerte que esa espada de fuego... ...el tiempo que he estado haciendo esto. Realmente no te preocupes lo que te ocurre, ¿verdad? No hablas como que me conoces. ¿Tienes... ...es cierto. No lo entiendo. No entiendo por qué eres tan rápido para que lo tiras todo. ...el camino. No es cuando nuestros escuelos nunca tuvimos una opción en si vivimos o murimos. ... 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 Entonces puede ser de la cantidad de borracho. Y la gente me dejara de ganar. Pero no me voy a poner nada en el auto de la zona de la zona. No quería que me peguen... No, pero no voy a coger de ganar las manzanas. No puedo ganar la cantidad de borracho. Eso es lo que ha sido de agresivo. Me asusta peces. Vale, todo esto lo he puesto igual. Bueno, me parece muy mal el cómo han hecho el tema de las estrategias, con lo bien que estaba, para que lo tocas. ¿Ves? Este es el problema de innovar por innovar. Aquí está la lucha, dicotomía creo que se dice, entre punto de vista innovador, punto de vista progresista, o punto de vista conservador tradicional. En plan, tenemos aquí una cosa que funciona de puta madre, en Tales of Vesperia, como hicieron las estrategias era mejor que nunca. Ya estaba muy bien hecho en Sinfonia, por ejemplo, pero en Vesperia lo llevaron a un nivel increíble. Pues van y te lo tocan, y es en plan, si ya funciona a la perfección, ¿para qué coño me lo tocas? Es que no lo entiendo. Tocar por tocar, cagarla por cagarla, es que, es que me tocan los cojones, tío. Me tocan muchísimo los cojones. Gracias.